a la iglesia como decías, de 9 a 14, nos estamos esperando. Bien, perfecto. Digo, vos destacabas lo que va a ser esto del sábado, que es tu cumpleaños y que seguramente mucha gente va a ayudar y que después van a hacer esta importante donación el nacimiento de tu nieto, pero digo, un tema importante, digo, te veía el otro día cuando fue esta reunión en el fórum, cuando se presentó oficialmente con lo que tiene que ver el apoyo del CONICED de la provincia, estos ladrillos ecológicos y un poco me venía la memoria de notas que hacíamos con vos hace muchos años cuando comenzó esta historia de las botellas de plástico y que ustedes trataban de reciclarla y hoy estamos hablando de convenios con el PBU, convenios a nivel nacional, cosas que van creciendo y que nacieron muy chiquitas, ¿no? Es así, la asociación tiene 6 años, recuerdo cuando hicimos nuestra primera asamblea que fue allá en el SIC, Campo Contrero, un 30 de enero del 2014, realmente no creíamos que iban a lograr todo esto y así como vos nombrabas, se está trabajando bastante, no solo desde el gobierno de la provincia, del gobierno municipal, desde las sesiones, sino desde los vecinos. Así es, tenemos por ejemplo el caso con el PBU que vos mencionabas, con el cual estamos nosotros, desde la asociación y grupo de vecinos, recolectamos las botellas plásticas, se las entregamos y en el marco de un convenio que firmó la provincia con el CONICED y el CEBE, de Córdoba, se están fabricando los ladrillos ecuológicos y la que nosotros teníamos, ya los mostrábamos una vez, pero digamos, te mostraba de nuevo, es este que está acá, no sé si lo ves ahí, esto es un bloco y un ladrillo que se va trabajando, pero también con la municipalidad en este momento, vos dirás, están por poner una gomería o se le pincharon las ruedas, estas cubiertas que ves acá, es el trabajo que se está haciendo con la municipalidad que se empezó el mes pasado, es el coprocesamiento de los neumáticos que se lo mandan, digamos, a una empresa en Córdoba, donde con el caucho y los metales se lo están reciclando, se hacen, por ejemplo, con la parte de los metales, todo eso se van a fabricar material para construir viviendas económicas y con el caucho se produce energía, entonces se lo reutilizan al 100% los neumáticos, así que después, por eso también, si aquellos que quieren informar y saber qué es lo que estamos haciendo, a través de nuestra página lo pueden ver, pero no tiremos nada, todos podemos reciclarlo, las botellas las hacemos ladrillos con las cuales vamos a hacer un salón para el grupo de scout, los neumáticos que tenemos 100 neumáticos tirados, los vamos a estar reciclando junto a la municipalidad para fabricar energía y, por supuesto, todo lo que son los materiales y los residuos eléctricos y electrónicos, con los cuales, te cuento, porque muchos se preguntan cómo es que la asociación civil se mantiene y de dónde se obtienen los recursos. Con lo que son, digamos, los residuos eléctricos y electrónicos, nosotros estamos realizando lo que se conoce como minería urbana, una de las tareas que realizamos. En lo que es minería urbana obtenemos diferentes tipos de materiales, como ser aluminio, cobre, plomo, bronce y de esos materiales nosotros los empleamos a una planta recicladora, de los cuales, ellos, nosotros nos dan un monto de dinero según la cantidad de material que podamos utilizar. Y así se mantienen y pagan distintas cosas, ¿no? De gastos, digo. Claro. A su vez, digamos, hay muchas cosas que no son reciclables, que nosotros usamos, y te voy a mostrar. Mario, le voy a pedir a Mario que me ayude. ¿Me puedes alcanzar una de esas cositas rosas o celestes? Hay muchas cosas que hacemos en el tema de lo que es artesanías y productos personales. Acá Mario, que ya lo conocen porque estuvimos la semana pasada, eso es lo que tenemos ahí. Ah, está salvando Mario. Esta es una caja de un nebulizador que nosotros le sacamos toda la parte eléctrica y electrónica y las chicas de la asociación hicieron un collero, lo forraron y lo pusieron, digamos, para que tengamos. Entonces, no solo, digamos, hacemos, son diferentes tipos de materiales que se pueden hacer todo, pero todo se puede reducir, reusar, reciclar para poder, digamos, trabajarlo. Nosotros desde la asociación estamos tratando de hacerlo, de que todo el material, hasta lo no reciclable, se pueda usar con los teclados. Por ejemplo, ahora que empezaron las clases, estamos haciendo sopa de letras y números para que puedan aprender en las tablas y aprender a formar palabras a los chicos, por ejemplo. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Sergio, para hacer un resumen de lo que vos siempre también explicás de lo que están haciendo, la gente tomó más conciencia, ¿no? Digo, por ahí me ponía a pensar toda esta historia de cómo están trabajando, cómo nació lo del IPDU, lo del CONICEL, lo del gobierno municipal, provincial. Digo, la gente se tiene que despreocupar. Digo, si quiere ayudar solamente le entrega a ustedes el producto y ustedes hacen cargo después de lo que va a suceder con el proceso, con la fabricación de todo. La gente solamente tiene que llevar a la asociación y ustedes se ocupan de todo, ¿no es cierto? Llevar, digo, lo que ya no usa. Es así, o sea, lo que nosotros hacemos es una gestión, digamos, responsable de todos los recursos y todos los bienes que nos entregan, ya sea que nos entregan un televisor, que nos entregan una botella, que nos entregan un neumático, que nos entregan residuos electrónicos. Nosotros lo que hacemos es una gestión responsable y el tratamiento adecuado. Primero vemos si funciona, si sirve, después lo separamos en parte para sacar las partes que funcionan o no y las partes que son reciclables y las que no son reciclables. Pero estamos tratando de hacer que la mayor parte, aproximadamente el 90% de lo que nosotros obtenemos, lo estamos reciclando. Cuando en el mundo, hoy en día, se está reciclando solamente el 17% de toda la basura a nivel mundial. Nosotros del material que recibimos, hacemos eso. Pero la idea es que no solo nosotros lo hagamos, sino si pueden colaborar con, por ejemplo, los recuperadores urbanos, darle las botellas a ellos que ellos las llevan un tiempito de reciclado. Si pueden colaborar con otras organizaciones, por ejemplo, con Reciclar o con el ciclo de Nuevo Ciclo. O sea, somos muchos los que estamos trabajando en esta área del tema del reciclado. Así que apoyemos a todos ellos, trabajemos, como dice el objetivo número 7, formando alianzas para cumplir los objetivos. Pero principalmente trabajemos como vecinos, que queremos cuidar nuestro barrio, que queremos cuidar nuestra ciudad para poder salir adelante. Tal cual. Así que árbol, saquemos la basura, todas esas cositas. Bien, la última, Sergio. Digo, brevemente. Brevemente, ¿la gente tomó más conciencia de lo que es reciclar, de lo que es tirar bien la basura, por decirlo de alguna forma? Sí. O sea, todavía nos cuesta un poco porque somos un poco grandes y cambiar nuestro hábito y costumbre se nos hace un poco difícil a veces. El hecho de separar. Pero acá en el barrio, en la zona sur del barrio Ejército Argentino y en la ciudad de Santiago del Estero, se está cambiando. Te digo, todos los días, todos los días estamos recibiendo algo para reciclar, algo para cambiar. Vos vas a ver, digamos, acá vas a ver, digamos, estas son cosas que nos llegaron, televisores, los neumáticos que te mostraba, nos llegaron, digamos, impresoras. O sea, todo ese material, incluso las botellas de amor que se están recibiendo para poder, digamos, usar material que no es reciclable. Así que la gente está tomando conciencia. Pero lo que necesitamos ahora es que esa gente que tomó conciencia haga lo mismo que están haciendo ustedes como medio de comunicación. Lo compartan. Que cuenten a sus vecinos para que, bueno, se sumen a otras personas. Porque lo que hacen también es el contagio. Entonces, busquemos de hacer eso, de hacer buenas acciones y compartirlas. E indicar a otros que se sumen a lo que nosotros estamos haciendo para que entre todos podamos hacer un mundo mejor. Seguro. Sergio, bueno, te mando un gran abrazo. Gracias, como siempre, por este contacto. Reiteramos, el día sábado, que es tu cumpleaños, van a recibir todo tipo de donaciones ahí en la asociación, en el barrio Ejército Argentino. Y luego esto va a ser distribuido en comedores. Así que, bueno, toda la suerte para el día sábado. Seguramente nos vamos a dar una vuelta por ahí, ¿eh? Bueno, realmente agradezco, digamos, bueno, yo estoy todos los miércoles aquí, pero agradezco la discusión que hacen ustedes. Agradezco a Pulse Urbano, a Cable Express, que siempre están atentos. Y realmente les pido eso. Regálame tu ayuda para que el sábado podamos compartir con todos aquellos que lo necesitan, con todos aquellos que están, digamos, del otro lado, que no lo vemos a veces. Entonces, visibilicemos las buenas acciones, visibilicemos lo bueno que tenemos para que podamos tener una mejor calidad de vida. Un fuerte abrazo, Mariano, y saludo a todos ahí en el canal y a todos los oyentes, ¿no? Bien, abrazo, Sergio. Nos estamos viendo. Bueno, está Sergio Paez, de la asociación Traer, con esta linda historia de reciclar, esta linda historia de ayudar, esta linda historia de cambiar un poco la mentalidad de la gente y aquellas cosas que no usamos, poder reutilizarlas y poder sacarles fruto, ¿no? Y un buen fruto a esta situación. Estamos hablando de la construcción, por ejemplo, de ladrillos ecológicos, como recién decíamos, que ayuda a mucha gente que también lo está necesitando y también un aporte en la parte laboral en toda esta historia. Bueno, reciclar, algo muy de estos días y que está cambiando también la mentalidad de la gente.